¿Qué tal mis bros? Bienvenidos a un vídeo más, a los fanáticos del Metal Slug, día número 7, y me disculpo por esa ausencia de, pues, un día, y ya hemos vuelto, no hemos podido grabar, pero ya estamos aquí y de regreso, chicos, día número 7, vamos a ver cómo está, uh, 23 horas, justo, justito, subimos de nivel, nivel 39, como pueden ver, estábamos aquí en la barra, eh, la barra estaba aquí, subió, pero ya no está subiendo tanto, así que yo creo que en el próximo 24 horas no voy a subir de nivel, pero ya estoy en nivel 39, lo cual es bastante épico, vamos a agarrar esto de aquí, vamos a agarrar esto de aquí, empecemos de una forma realmente gloriosa, diríamos nosotros, vamos a ir a invocar, eh, no voy a invocar con esto, sino pues como ven ahí, tengo aquí 10 corazoncitos, puede que toque algo, a ver, pues no, no ha tocado absolutamente en nada, excelente, pero, mmm, aquí está, eh, tenemos 3 tickets, que tengo 3 tickets, y vamos a ver si es que me sale la Grace, ahí por ahí, quién sabe que salga, eh, a ver, cae la cápsula del cielo, se abre, y, es un peje lagarto, chicos, es un peje lagarto, no lo queríamos, pero, eh, siempre es bienvenido, para jubilar a la unidad, jeje, jeje, ¿qué tenemos por aquí? y, uh, esto me gusta, creo que esta ya la tenía, si es de la mariposa es esta, la mariposa es esta, pero, bueno, 4 estrellas, no está nada mal, último ticket, último ticket de la noche noche, a ver si el día 7 se pone interesante, pa, 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 no, no hay nada, chicos, es una momia, me ha tocado una momia, chicos, una momia, mis bros, esto no, no ha salido como lo he planeado, y ya no tengo nada más, creo, que hacer por aquí, si ya no, ya no hay absolutamente nada más, pero, ya saben que, pues, este, nosotros, en el día 7, pensamos llegar al mapa número 7, que más, que más que esto de aquí, y como pueden ver, tengo un nuevo team, bueno, entre comillas, porque se ha cambiado estos dos, por estos dos, que tenía antes, el, el tanquecito este, y la de Fio, que, um, voy a seguirlo poniendo, porque, sinceramente, son dos buenas unidades, esta ataca muy bien, eh, pero ya, si es que, pues, esto se pone un poco más difícil, ya nos vamos con el otro team, igual, tenemos chance de poder probarlos, porque, pues, ya están en un nivel bastante alto, y vamos a ver como, como se desempeña aquí, la gentita, ahí está, no ha hecho falta, yo creo que podemos ir, eh, tranquilamente, a lo que va haciendo el mapa número 7, y con el team que hemos visto, o que les he mostrado, pues, este, inaugurar, ¿no? Inaugurar estas dos unidades en un nuevo mapa, así que vamos para allá, gente, oh, la Jhin ya viene con la danza de las espadas, y se ha muerto, ojo, este soldado aún sigue vivo, pero ya está viviendo de prestado, así que, siguiente nivel, por favor, mi siguiente nivel, miren el boss de aquí, es HMT, LOL, HMT, que, que nombre, ¿no? Es del desierto, ¿no? La función del desierto, pero ya está en nivel 91, así que, y hay bastantes momias, entonces, mira, ahí aquí hay una momia, jeje, y vamos a ver si nos podemos desenvolver muy bien con este boss, y a nivel 90 está bastante a la par de Fio y del tanquecito, pero el tanquecito aguanta muy bien, ojo, algo ha pasado ahí, se quedó ahí como tildado, ¿no? Jeje, hizo pensar un poco a la máquina, ¿ven? Jhin se recarga del boss de nivel 91, lo filetea muy bien, como para hacer un buen ceviche, ahí está, excelente. Mision complete, ojo, miren, ya me han dado el otro habilidad, que es la de curar unidades, que no le he visto mucho en uso, eh, también te lo digo que no he visto mucho en uso este de aquí, que es el skill, que si mal no me equivoco, pues, este, cura las unidades. Vamos para allá, no, miren, 90%, ya estamos avanzando bastante bien, así que vámonos para allá. Me quedo con los misiles, voy a estar subiendo los misiles, porque los misiles no solamente me ayudan en este, en este tema de farmear del mapa, sino que también me ayuda bastante en el PvP, que se ha vuelto bastante duro. Vamos para allá, ahí está, la gran fío, ahí está. Aún esas dos unidades como que no se aminalan, o sea, es que no, no, no mueren, todavía no mueren. Cuando mueran ahí, yo creo que voy a hacer un cambio drástico. Por mientras voy a irme juntando aquí los recursos, porque ya luego, estoy más que seguro que ya pasando a la barra de los 8, estoy más que seguro que pasando a la valla del mapa número 8, ahí vamos a ver muchas dificultades. Este nivel como que no nos va a hacer mucho, mucho caso. Tengo un mapa número 8, y tampoco lo que va haciendo, pues, el armamento, lo que va haciendo los agregados, ¿no? Los skills agregados que le pueden poner a cada piloto, que ya saben que son 4 casillas, son 8 casillas en realidad, 4 de, pues, estos tipos de elementos, ¿no? Que solamente se pueden encontrar en los mapas de evento, y lo que va haciendo el típico armamento, ¿no? Que ya, eh, si queremos que nuestra unidad tenga mucho más ataque, pues hay que subirle el nivel de las estrellas. Que también ese es otro rollo, que hay que comprarle los cubos a estos morados. Eh, 90, ¿qué haces? La Vigail, ¿no? Vamos para la Vigail, a ver. Vamos para la Vigail, a darle sus besitos. A ver. Empieza la muerte de la primera unidad. Uh, la Vigail ha caído de dos ablazos. La Fio viene, mete el super rayo, los misiles caen en la cabeza del soldado. Solamente queda un soldado, que con su escudo piensa que nos va a derrotar, pero no. Ha sido decapitado, pero no ha sufrido, gente, no ha sufrido. No lloren por él, él ya está muerto. Nivel 96, etapa 6 de 40. Eh, miren, aquí ya me están pidiendo que, recomendaciones de grado actual de etapa, que tenga nivel 96. Como ya tengo aquí dos unidades, que no, miren, que es una unidad nivel 80, chicos. Es una unidad nivel 80. Ya se pone en rojito ese número. Y me advierte que mi tanquecito puede ser vapuleado en este nivel. Ojo. La Yin ya está sufriendo bastante daño. Bueno, bastante entre comillas, porque antes no bajaba ni siquiera la barra. Pero ya está sintiendo el daño. Ya está sintiendo el daño. Siente la amenaza. Es su cuerpo. Ya solamente quedan estos dos soldaditos que estaban cargando el tanque. Oh, 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 oh. Se han muerto, se han muerto. Ya está. La Yin se ha encargado de ellos. De una manera muy épica. Creo que ya hemos terminado el mapa número 7, ¿sí? Bien, miren, nada más y nada menos. Lo hemos hecho bastante rápido. Y épico. Este es el verdadero equipo de energía. Aléjate, dice la Eri. He establecido una bomba, dice Eri. Ah, vale, dice Fio. ¿Preparados? Sí. ¿Qué explosión más hermosa? Bueno, ya explotó. ¿Qué efectos hemos visto aquí, eh? Qué bien, Sargento Sakamoto. Contacto con las otras tropas. Diles que el sistema de defensa ya está inactivo. Soy geniales. Destacado. Con Kabul. Abbas. Me ocupé de él con una sola patada, dice Terma. Ojo, miren que... Que imagen de prota, eh. Tiene el Terma. Aunque sea un enemigo, me da mucha pena. Sí. Aprovechad el sistema de defensa y atacad la parte central. ¡Ja, ja, ja! Ahí está el Allen. Miren el... El que se come... El que la ballena se lo come. Muy bien. Recibimos. Y al parecer Allen va a ser... El próximo boss. Aquí está la gran... Sarifa. Que creo que va a ser... El del nivel número 7. La Bigai nivel 8. Y el Allen aparecerá en algún momento. ¿Será boss de evento? Ojo, miren. Pero bueno. Eh... Ya estamos, chicos. Ya estamos. Ya estamos para recibir el siguiente capítulo. Ya hemos recibido las recompensas del siguiente capítulo. Pero ahora toca entrar al mapa. Porque si pueden ver, sigo estando en el nivel 6. Así que vamos a darle el siguiente capítulo. Ir. Ya estamos nivel 7. Miren, ya se me desbloqueó al menos la sombra del mapa número 8 y 9. Y vamos para allá. Vamos a ver qué sale. Ojo, ¿qué dice aquí? Consigue los nuevos cupones de sorteo táctico. A ver. Como pueden ver, ya estoy subiendo. Ok. Y ya se me están desbloqueando varias cositas. ¿Y esto qué es? Debilidades al descubierto. No sé qué será esto, chicos. Es que esto es nuevo para mí, la verdad. Potenciador de armas. Nuestro ataque general aumenta 355 puntos. Esto de aquí. El daño a unidades enemigas con un nivel de sangre inferior al 30% aumenta 15% durante 5 segundos. Y el pasivo, al inicio del ataque, al inicio, el ataque de todo nuestro bando aumenta 20% durante 6 segundos. Ok. Mando esto, pero no sé cómo utilizarlo, la verdad. Les soy sincero. No sé cómo utilizarlo. Pero bueno, me han desbloqueado una nueva... Una nueva... Pues este... Eh... Unas nuevas opciones, ¿no? Batalla ha sido desbloqueada. El nivel de disfrute al normal. Ha sido desbloqueado. Dígate al nivel... Ok. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Hmm. Esto sí me lo tengo que llevar, sí o sí. Ojo, miren, esto está en descuento. Esto yo pagué 641, ¿eh? Y era para, pues, ponérselo a... A la Jhin, si mal no me equivoco. O... Otra... De otra waifu, creo. Ok. Batalla de los equipos. ¿Dónde me está mandando esto? Batalla de equipos. El nivel de dificultad normal ha sido desbloqueado. Dirígate a... A legiones. Ah, legiones. Perdón. Ok, esto ya puedo ingresar. Es que si esto... Esto ya te lo tenía ganas, la verdad. Me tenía muchísimas ganas de volver a entrar. ¿Y esto? ¿Me van a dar esto si... Si llego a... Si llego a vencerlo? Bueno, esto lo voy a probar en privado. Ya luego les cuento si es que me partieron la madrecita o no. Porque el día de hoy, pues, este... Quería, más que todo, pues... Pasarme, ¿no? Pasarme la campaña. Es el día 7. Ya estamos en el nivel 7. Ahí está el Allen. Y como lo prometido es deuda, vamos a... Inaugurar estas dos nuevas unidades. A ver, vamos a ver cómo les va. Es esta de aquí. Y esta de aquí. Ya está. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo les va. Igual no las tengo muy... Muy pulidas, que digamos. Bueno, alguien como... Cómo ahí avanza bastante. Eso sí, me han dicho que la Grace... Roba muchísima vida. Y sí es muy notable. Literal. Empiezan a salir números... Exorbitantes de vida. Luego de que empieza a atacar. Y aquí vienen los murciélagos estos de sangre. Que es impresionante la animación que hace... Que hace esta unidad. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Está muy bien lograda. Valor por tiempo limitado. 999% de descuento. Felicidades. Bien. Podría gastarte 50 dólares. Pero hoy, justo hoy, solamente para ti. 4,99. Su padre. Voy a pagar eso. Estoy curtido ya. Que la gente aquí no sabe que ya me han jugado muchísimo juegos de Mobility. Y sé cómo es el marketing agresivo. Que a veces utilizan las compañías. Oh sí, es que esto vale 999. Pero hoy, justo hoy... Te lo vamos a dejar a un dólar. ¿Qué te parece? Y en realidad pues eso cuesta un dólar. No es que cueste 999 dólares. Bueno, aquí como conversando. Ya me he avanzado dos niveles con el nuevo equipo. Así que gente, espero que les haya gustado. Este ha sido el día número 7. He bloqueado bastantes cositas. Y creo que me voy a ir a probar lo que va haciendo el boss de la legión. Que ojalá me vaya bastante bien. Y nos vemos en el día número 8. Que ojalá lleguemos al 50% del mapa número 7. Si no, a llorar al río. Y a subir más niveles a nuestras unidades. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo videazo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!